Las cámaras aman a Perla y Beth. Ella está hecha para esto. A ver, pues a ver si te agarres bien la ondita, ¿eh? Ahí te voy, ahí te voy. A ver. Venga. Fresca, pero natural. La Willy anda atando cabos. Oye, qué gusto platicamos los dos juntos, ¿no? La verdad, sí. ¿Somos perico? ¡Qué pobres tan ricos! Lunes a viernes, 7.40 de la mañana y 5.30 de la tarde. Solo por Telenovelas. ¡Gracias!